La política de Fuentes Hola, hola, queridos, soy yo de nuevo. ¿Se acuerdan de Víctor Fuentes? Exalcalde, exdiputado, excandidato y expanista y morenista por conveniencia. Luego de las pasadas elecciones en donde no le fue nada bien al flamante senador, ahora Fuentes Solís ya puede criticar la Cuarta Transformación libremente. Y es que a través de sus redes sociales se le fue en contra de AMLO, nuestro presidente. El panista, o bueno, expanista más bien, criticó el recibimiento con manteles largos del gobierno morenista a los dictadores de Venezuela y Cuba. Así llamó a los presidentes quienes estuvieron de visita en México para la participación de la Sexta Cumbre de la CELAC. Recordemos que en pasados meses Víctor Fuentes respaldaba las acciones y propuestas de Morena, partido que encabezó la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. Mismo del que fue candidato a la alcaldía de Monterrey, pero decidió, o lo obligaron, a renunciar a la candidatura y decidió regresar al pan para seguir como senador. En fin, así es nuestra política. Primero conquistas, quieres, amas y al final odias. Esto fue Posteando. Nos escuchamos en la próxima.